Hola y bienvenidos, en esta ocasión les damos el bienvenido nuevo capítulo del modo carrera de FIFA 15 con el equipo del Seattle Sonder, vamos a jugar, ya estamos, ya hemos llegado pues a las semifinales pues después de haber avanzado y haber eliminado pues la verdad por muy poco al equipo del Dallas en una serie muy apretada que pasamos en los cuartos de final que inclusive está perdiendo pasamos a la siguiente ronda que son en este caso pues las semifinales de la Major League Soccer lo más importante es que vamos a arrancar las semifinales como en la pasada pues igualmente como en la serie pasada que lo hicimos con el Dallas igualmente pues en esto vamos a arrancar el primer partido, lo vamos a arrancar, lo vamos a jugar de visita pero bueno, fuera de todo pues creo que cerrar en casa pues sería, es una gran forma pero las veces esperemos que nos tengamos un buen partido, tengamos una muy buena serie y poderlo liquidar igualmente pues en el partido pues de ida igualmente o al menos sacar una muy buena ventaja para el partido de vuelta pues estar un poco más tranquilo, no relajado pero un poco más tranquilo a ver el Pipe, Pipe, tranquilo Pipe, le pone pausa, le pone crema, le pone café, lo que pone, lo que sea le pone sabor y cuidado, a ver Nigel, quien se mueve, toquemos, cabemos de juego totalmente ya con el Pipe el Pipe, abriendo con quien, con Barrett, a ver Barrett, buscando al Pipe, a ver Pipe, Pipe, pegale hijo, pegale le pegó, tiró, cerca el Pipe More, lo que se perdió, lo que falló y seguimos todavía, tabla, 0 a 0 se atrevarían a jugar la Major League Soccer ustedes con toda esa estrella que les acabo de decir Pirlo, Lampard, Gerard, Giovanni Dos Santos igualmente en el equipo del Galaxy la verdad, una liga espectacular la próxima temporada en el FIFA 16 dice, aquí no sale Drogba, no sale todavía Gerard, todavía en el equipo del, de Los Ángeles Galaxy, solo sale en el Ultimate Team, lo que sea, pero bueno, vaya que FIFA 16 va a tener la Major League Soccer, se atrevarían ustedes a jugar la Major League Soccer con el equipo donde está Drogba tal vez, o Giovanni Dos Santos igualmente y el árbitro dice que Usai ya había hecho el gol ahí el Pipe Mora, pero el Pipe Mora dice, ¿qué pasó? yo no hice nada el Pipe, pero bueno, jugar invalida a todo ya estaba todo irreglamentario, a ver, miren, observen ahí Usai, total del Pipe en una de esas le puede salir algo bueno y nos puede hacer daño a ver, Pipe, corre papá, Pipe, 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 la peleó Pipe, ahí está, ahí está, Pipe, no, no pudo, no le se ve el rebote, rebote ahí Pipe corre hijo, no pudo, lástima al final de todo, ahí estaba, eh se ha confundido totalmente, se embobó, se pendejó en la defensa del equipo del Huecas, no lo pudo aprovechar el Pipe, amor, la verdad difícil, muy solo, la verdad, contra 3 o 4 defensores igualmente, pues ahí peleando el Pipe, a ver arriba quién comparte, quién roba, perfecto Andy Ross qué bárbaro Ross, cómo pone orden, clase ahí la técnica de Andy Ross, qué bárbaro Andy después de que se fue Osvaldo Alonso, la verdad, este Andy Ross junto con, la verdad, junto con este Robles, lo han hecho muy bien en el medio campo del equipo del Seattle parte fundamental del medio campo del equipo del White Cat ni que se diga a Benigafave, ni que se diga igualmente al Pipe ahora, o a Martins, la verdad, tenemos un equipo, la verdad bastante decente, bastante buena aquí, que competitivo en la Medio League Soccer ahí estamos, segunda temporada con el equipo del Seattle segunda liguilla que nos estamos echando, jugando con el equipo del Seattle y ahí estamos, lo hemos hecho muy bien a ver, hay que marcar, cuidado, se reviene el equipo del White Cat quién roba, Pipe, qué bárbaro Pipe haciendo las labores defensivas a ver arriba, se confundieron, no, se confundieron totalmente se confundió Smith Brown, se queja todo el mundo se queja la defensa del equipo del Seattle y ya nos pegaron 1 a 0 comparta, excelente, muy bien viene, quién viene a ver Nigel, solo contra el mundo, Nigel solo contra el mundo, a ver estamos en el salario, no me importa a ver Nigel le pegó, tiró, el portero excelente bárbaro, el portero bombazo que le había pegado, Nigel hay que hacerlo bien, por favor amigos, compañeros, equipo jugadores, por favor, hay que marcar por favor, ya no quiero otro más ley de la ventaja y cuidado, peligro, huele a peligro que pito el árbitro, no va a decir que penalti no, que no sea penalti que no sea penalti, por favor pito algo, quiero ver quiero ver lo que pito el árbitro uuuh, excelente parecía que era penalti qué bárbaro, yo presentía que era penalti pero uuuh, nos salvamos qué barbarie nos salvamos en la línea, lo que sea a ver, remate, vámonos qué barbarie de tiro con qué violencia le pegó el jugador del equipo del White Cat nos acabamos de salvar en serio, parecía que pitaba el penalti y no, no pitó penalti cobró tiro libre fuera del árbitro igualmente pero parecía que ya venía y ya caía el segundo pepinazo ahí estaba el gol del equipo del White Cat la verdad, pues ahí en la raya prácticamente, pues Palo y en la raya pues ahí rebotó pero ahí está ahí está, a ver arriba un centro a ver un centro, a ver arriba nadie, a ver, se metía ese balón a ver, rebote se confundían, se metía ese balón ahí se había confundido el portero qué lástima, ahí estaba ahí estaba el descuento lo hemos merecido pero como ya lo he dicho en otras ocasiones esto no es de merecer a ver arriba quién a ver Bowen por favor le pegó, tiró tranquilo el portero y el árbitro pues así llegó al final de todo pitó ya dio el silbatazo final y al final hemos perdido y caído pues de visita en este partido que la verdad pues hemos tenido muy unas cuantas ocasiones la verdad no pudimos aprovecharlas no las pudimos hacer concretar y el equipo del Cuecas la verdad pues con ese tiro libre pues casi nos parecía y casi caía el segundo ahí la segunda puñalada a favor del equipo del Cuecas la puñalada sería en contra de nosotros pero pues la verdad no estuvimos finos allá adelante junto con Ovo Martins el pibe Mora y también inclusive el pajero no estuvo fino el pajero y al final de todo pues hemos caído y perdido en el round 1 de las semifinales de la Major League Soccer ahora si tenemos estamos en casa frente a todos ustedes veremos ese apoyo ese aliento que se griten ahí pajero 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 y así sucesivamente para poder avanzar en la siguiente ronda de la Major League Soccer y cuidado que se rebeña el equipo del Cuecas en el partido anterior pues no jugamos si ustedes se dieron cuenta pues no jugamos con Robles no jugamos con varios jugadores la verdad con Clint Dens igualmente porque la verdad estaban cansados y aquí tenemos ya a Densi ya tenemos a Fabi igualmente ya tenemos a Robles jugadores que la verdad pues igualmente jugadores que en este partido no están pues es lo mismo por el cual no estuvieron pues estos jugadores y cuidado que se me acaban de tirar y lanzar ahí al suelo Robles no hablando de Robles que el partido anterior no jugó por fatiga le di descanso y miren con qué me paga el pipe con qué me paga Andres Robles y Andres Robles que te pasó hijo tenés que abandonar totalmente el partido porque tenés que abandonar el partido en una instancia en un partido muy importante pero tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo por favor tenemos que cambiar a Andres Robles lo había hecho muy bien le había dado descanso para evitarme lesiones porque si los pongo cansados pues después se quejan los jugadores que juegan cansados o igualmente pues se lesionan y miren de qué forma tan así cayó perfecto así irá así irá qué bárbaro así irá como lo de joven así irá comparta excelente buscamos a Denzi ahí Denzi Denzi pegale hijo puta Denzi no pudo ahí muy largo ese balón ahí se tiró se quebró el culo y todo a ver ahí está centro arriba quién quién viene quién viene nadie estamos atacando de momento estamos atacando estamos encerrando el rival y nada a ver a ver ahí está hoy sí le pegó tiró tranquilo el portero ahí la rebotó la tiró la lanzó no le veo nada al equipo no le veo nada de algo al equipo del Seattle por poderle hacer daño al equipo del guay que vamos a hacer podría ser este el momento histórico el momento clave del partido igualmente haciéndole daño a este equipo a ver Denzi vamos con tres delanteros con todo tenemos que dar muestra de ello que tenemos tres esperemos que se vean que funcionen que se comuniquen a ver Denzi movela pegale papá le pegó tiró a ver rebote papá papá no papá que hiciste tenemos que evitar que caiga nuestro marco si ese gol cae prácticamente le estamos diciendo adiós ya al sueño tal vez al sueño americano al sueño copero al sueño finalista a ver parta vámonos muy bien excelente a ver arriba quien 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 arriba arriba a ver Denzi le pegó tiró gol de Denzi hemos empatado el partido en el mercado global y aquí en este partido nos ponemos arriba 1 a 0 le quedó el rebote a Denzi que bárbaro Denzi de rebote le quedó como típico nuevo típico matador la reventó la puso adentro y tenemos vida todavía en la Major League Soccer ya empatamos de momento esos tres delanteros ya hicieron algo ya hicieron algo esos tres delanteros ya se vio algo de fruto esperemos seguir así vamos tenemos vida tenemos que tener este es el momento clave igualmente del partido junto cuando hicimos los cambios es el momento clave de pegar y nuestro momento a ver cuidado que hablando nuestro momento nos pueden liquidar cuidado a ver a ver no no le pegó tiro no puta que mierda de gol ese gol ya ya duele ya pesa el tiempo hay tiempo todavía pero ese gol da mucho a que hablar ese gol ese gol aquí de mi casa en mi campo ese gol duele ese gol es importante en la eliminatoria yo no quiero quedarme aquí pero bueno si me toca me toca lo bueno que hay que hacer es luchar y darle hasta donde se pueda porque ese gol ya pesa y pesa y duele a la vez siguen haciendo cambios a mi no me importan los cambios que hagan quiero el gol a ver ahí pegó el hijo de remate le pegó tiro no no pudo cerca ahí estaba y el árbitro pitó ya pitó el árbitro señores nos hemos quedado aquí hemos llegado hasta acá en la media league soccer muchas gracias y la verdad pues hasta acá hemos llegado en la media league soccer contenta la selección la afición mejor dicho la afición visitante Clint Densy nos estaba dando vida y después de repente en un abrir y cerrar de ojos nos viene a caer el segundo gol ya en el global del equipo del White Cats y el equipo del White Cats pasa a la gran final de la media league soccer y como una vez anterior lo hicimos igualmente con el equipo del Cobreloa no lo volvimos a hacer tal vez queríamos o estábamos a un paso tal vez de lograr el bicampeonato y no lo pudimos hacer no lo pudimos lograr no pudimos ni siquiera en este caso avanzar pues a la gran final la vez pasada con el equipo del Cobreloa lo logramos avanzar a la gran final al final de todo pues no pudimos los que han visto la serie vieron ese capítulo que estábamos a punto de lograr el campeonato y el bicampeonato el Chino Silva tuvo que a cagarla y meterse al autogol y en este caso estuve a punto tal vez de llegar a la gran final y nada más me quedé a un paso de llegar a la final y ni siquiera lo pude hacer de llegar a la gran final de la Major League Soccer me quedé con las ganas en este FIFA de quedarme la verdad con un bicampeonato el tiempo es corto FIFA y PES ya están encima igual la demo pero bueno como ya lo dije anteriormente yo seguiré subiendo contenido de FIFA y de PES 15 vamos a seguir subiendo contenido y por supuesto la demo estará en el canal estará en el canal PES y FIFA 16 bueno amigos la verdad pues amargamente me voy pues de esa temporada de la Major League Soccer nos quedamos igualmente pues nos quedamos acá en nos quedamos aquí en semifinales de la Major League Soccer la verdad pues nada más me basta decir pues muchas gracias a los que ven mis videos el apoyo igualmente pues estoy muy agradecido con todos ustedes por seguir la serie he comprado varios jugadores y vamos a ver de qué somos capaces aquí se nos viene el periodo de transferencias lo vamos a hacer lo más rápido posible tal como lo hemos hecho con esta temporada vamos a hacerlo rápido igualmente pues quiero tal vez analizar si tal vez me compro otro equipo pues porque quiero ya la Major League Soccer pues ya creo que ya es suficiente la Major League Soccer quiero ir a Europa y vamos a ver hasta dónde ya lo logramos con el Bad Boy ahora lo quiero lograr acá pero también quiero cambiar de equipo quiero cambiar de equipo de league igualmente pero bueno amigos la verdad pues amargamente me voy descontento la cagué pues totalmente yo el pajero la tuve que cagar a ver todo pues el culpable es el pajero y nada más no ustedes sino que lo más importante es que pues hay serie para rato se reviene PES y FIFA dije pero bueno amigos al final de todo pues este fue el capítulo de esta ocasión vamos a ver qué nos pasa se reviene el mercado de transferencias si no hay ofertas igualmente pues voy a tener que aguantarme y comérmela y tragármela igualmente pues seguir con una temporada más con el equipo del Seattle pero bueno amigos la verdad pues ha llegado el final del capítulo de esta ocasión espero que les haya gustado y hasta la próxima más y hasta la próxima y hasta la próxima